Todo el amor que sentía por ti Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Ya en corazón Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame, que no quiero estar así Sálvame, que no quiero estar así